y es la que más late la rueda con el suelo ahí va nuestro bueno amigo y bueno vamos a seguir a todas las familias a todas las familias sean bienvenidas a este carnaval de la gloria a la familia molina a mi compa machanacos échale machanacos y es el grupo de los 30 comandados por nuestro buen amigo Iván Olvera y el profesor Rigoberto Canales Chávez las mujeres presentes en este gran carnaval igual y es el grupo de los 30 vamos a pelear a la rama los pequeñines presentes en este carnaval de la gloria 2024 agradeciendo a todos los patrocinadores que se suban a este gran proyecto de carnaval y que se escuche ese grito carnaval de la gloria Es la fiesta del pueblo, hombre. Y vamos a pelear a la dama. Ya casi la resbícen, hombre. Y en la banda con la Zumba, Marujano, la que más late. Ahí va los amigos que los acompañan del Estado de México. De Iztapalapa. Sonido enigma de Iztapalapa. Escúchenlo bien, que nos regala el pasito carnavalero, eso. Y él es el titán Speakerman. Un traje elaborado 100% a mano por materiales reciclados e iluminación LED para brillar esta noche para deleite de todos nosotros. Bailándole bonito, bailándole bonito. Y es el esqueleto. Bailándole bonito, bailándole bonito. Un traje elaborado. Eso es, eso es, eso es. Y es el niño de las fichas. Un traje elaborado con material reciclado. Eso es, eso es, eso es. Bailándole bonito, bailándole bonito, me encontré. Música ¡El ánimo, el ánimo, el ánimo! ¡Con un fuerte aplauso, con un fuerte aplauso! Luciendo ese bonito penacho de colores, un traje de lentejuelas también, muy colorido y muy llamativo para deleite de todos los presentes. ¡Suscríbete al canal! 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 Eso es, fuertes los aplausos, fuertes los aplausos Para el simi presente Eso es, eso es, que se escuchan fuertes las palmas Eso es, escucha el ánimo, que se va el ánimo Fuertes las palmas Eso es, que se derroche el ánimo en la tarima de baile, sí señor Oh, 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 oh Sí, 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 sí de gloria 2024 ahí a sus espaldas podemos apreciar algunos de los personajes que interpretan esta noche tenemos por ahí también la presentación de nuestro presidente que parece que también anda por ahí al caballo eso, eso eso, que se escuchen fuerte los aplausos fuerte los aplausos para esta presentación grupal nuestros amigos de Cabalcata entre amigos eso, 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 eso ahí quedó la presentación de nuestros amigos Cabalcata entre amigos Tenango de Doria 2024 tenemos la presentación del Palo Volador una tradición que forma parte de algunas de las localidades de Tenango de Doria hacíamos pensión de si la puntualidad se iba a valor pero también hay que reconocer la complejidad de poder desplazar todos estos artefactos para deleite de cada uno de los presentes en este concurso de disfraces en la categoría libre ¡Gracias! ¡Gracias! un traje hecho de material reciclado como tubo de PVC cartón cuernos naturales de vaca papel higiénico y vejucos naturales así como maquillaje ¡Que se escuchen fuerte, fuerte los aplausos para el fauno! ¡Gracias! 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 Los espantapájaros nos acompañan directamente desde San Nicolás, Cuna del Bordado Con este grano atuendo, con este bonito de monte Y vamos a recibirlo con un fuerte aplauso bajo las notas que son carnavaleros, sí señor Eso es, fuertes los aplausos, fuertes los aplausos Y vamos invitando también a nuestros amigos participantes de esta categoría A que nos vayamos haciendo espacio también por allá abajo Para que ahorita nos presentemos todos juntos Y eso suena de bonito violín, suena de bonito, suena de bonito Y es nuestro amigo El Pago Directamente desde la colonia San José En Guajolote del Monte Un disfraz bastante activo, bastante voluminoso y bastante vistoso Para deleite de todos los presentes El Guajolote del Monte ¡Gracias! 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 Vamos invitando a toda la gente a que habrá mostacha A que les demos espacio a nuestros concordantes Para dar muestra de sus disfraces, por favor Vámonos subiendo hacia los cofonos Para que hayamos espacio a los concordantes Y os diré cada una de sus filiaciones ¡Gracias! 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 Y a los jueces Bajo su propio territorio Harán el dictamen De nuestros ganadores Vamos abriendo cancha, vamos haciendo espacio Música Eso es, vamos abriendo paso por favor a los participantes, vamos abriendo cancha para que todos podamos apreciar estas bonitas creaciones, vamos dando espacio a nuestros participantes de esta categoría libre para lucir sus atuendos, sus disfraces que han preparado esta noche para deleite de todos los presentes. Vamos abriendo cancha, vamos haciendo espacio por favor para que puedan desempeñarse y devolverse como se debe, para que puedan dar muestra de esas maravillosas creaciones, de esos atuendos con los que participan esta noche en este concurso de disfraces de la categoría libre. Por ahí nuestros amigos de Cultura y Turismo nos están haciendo favor de liberar un poco el espacio y vamos a ser respetuosos y vamos a hacernos un poquito hacia atrás para abrir un poquito el paso. Para poder apreciar esas creaciones que han preparado cada uno de los concursantes en esta categoría libre del concurso. Eso que se va el ánimo, que se va el ánimo, ¿dónde anda el enamorado, el enamorado? Y el titán bocina que ya está bien listo para el super bailando sonidero de esta noche. ¡Gracias! Y salud, salud a los borrachales de tenango que llegan hasta atrás. Y que luzca el tradicional palo volador Y que se escuche el ánimo del simi, el simi carnavalero ¿Dónde están los aplausos para el Huintlacoche? ¿Dónde anda el Huintlacoche? Y que se ve el ánimo del costaludo El costaludo presente esta noche en el concurso de mis brazos Y ni se diga la cabalgata del destino Fernando de Doña 2024 Aguas a los caballos, aguas a los focos El apuro es el fauno, el de la gente del fauno, el fauno ¡Gracias!